Familiares y amigos han despedido este miércoles al periodista Jesús Quintero, que falleció el pasado lunes a los 82 años a causa de una insuficiencia cardíaca y que ha sido enterrado en la mañana de este miércoles en el cementerio municipal de San Juan del Puerto, en Huelva. La misa funeral se ha celebrado en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, tras lo que seguidamente y por decisión de la familia, sus restos han sido trasladados al cementerio municipal en la más estricta intimidad donde ha sido enterrado. Durante el entierro, la familia de Quintero ha estado acompañada por amigos del comunicador, algunos de ellos conocidos por el público, como la periodista Isabel Gemio, el torero Juan José Padilla o la cantaora onubense Argentina. Ya en la tarde del martes, numerosas personas, entre vecinos, amigos y figuras de los ámbitos cultural y artístico, acudieron a la capilla ardiente que se ubicó en el centro sociocultural Jesús Quintero de su localidad natal, que estuvo presidida por el féretro del hijo predilecto de San Juan del Puerto, cubierto con la bandera del pueblo, así como una fotografía en blanco y negro de su rostro junto al escudo del municipio, banderas institucionales y numerosas coronas. Un desenlace que llega después de que el comunicador fuese ingresado a principios del pasado mes de septiembre en la residencia de Nuestra Señora de los Remedios, situada en la localidad gaditana de Ubrique, para recibir el tratamiento diario necesario para su recuperación, según comunicaron entonces la familia del informador en un comunicado. Pasándolo regular económicamente, Jesús. Oye, eso es un... Gracias.